Uno de los establecimientos educacionales más emblemáticos de Puerto Montt, la región e incluso el país, prontamente podrá cambiar su fisonomía y mejorar la infraestructura que por años ha mantenido y donde se han formado varios miles de personas. Hablamos del Liceo de Hombres Manuel Montt, que después de la completa reparación a la que fue sometido en la década del 90, cuenta con 12.000 metros cuadrados de instalaciones, disponiendo de 28 salas de clases, una nueva multicancha, un gimnasio, un comedor para 250 personas y otro para los profesores, sala de reuniones, auditorium, sala de multimedios, sala de música, sala de banda, dos salas de computación con 20 computadores cada una, su biblioteca con más de 15.000 volúmenes, laboratorio de biología, química y física y una clínica dental. Sin embargo, esta construcción ha ido quedando paulatinamente fuera de los requerimientos actuales en términos de modernidad y de espacio. El Liceo de Hombres Manuel Montt. Y, por lo tanto, son cruciosos de la ciudad de Cundinamarca, y, por lo tanto, el gran, de la arena, y, por lo tanto, la idea es la palabra. Y, por lo tanto, el gran, el gran, el gran, el gran salón. No hay que, por lo tanto, el gran salón de la gente que tiene por la luz de la luz, pero, por lo tanto, la luz de la luz de la luz, y, por lo tanto, la luz de la luz y la luz del mundo. ... 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